¿Qué onda estimado? ¿Cómo andamos? Claro que sí te explico cuál es el amplificador perfecto para la marca Focal Con gusto empezamos, no me déjame cerrar el baño, espérame Puedes usar la amplificación moderna, amplificación de última generación clase D en 9 Como este Unity Nova que es de 80 watts por canal Muy buena potencia para levantar esas bestias de 4, chécate nomás O te puedes ir con amplificación análoga de 9 Que es el modo clásico que va desde el 5SI hasta el Super Nite 3 Checa cómo se escucha esto Y recuerda amigo, tanto Focal como Nite de venta aquí en Fortune Acoustics Saludos